También las mujeres pueden manejar la quinta rueda Desafiando los peligros que tiene la carretera Yo dedico este corrido A las mujeres traileras Ellas cambian su glamour Por la grasa de los trailers Las cremas y los perfumes Por el disel de los tanques También ellas se la rifan Si se frentean su portable Mis cordiales para Irlanda Y Sánchez es su apellido La muñeca de San Diego 1028 conocido Entre Nebraska y Las Vegas En su trailer el gatito Si quieren un 22 Y la güerita Irlanda Lo recibirán con gusto En su 85 en Tijuana Para echarse unas 14 Paseando en moto en la playa Eh... ¡Eche! Usted Usted